Muy buenas gentes de YouTube, hoy les traigo un nuevo video al canal. En esta ocasión estamos con la review de un add-on para la versión 1.16.200 en adelante. Este add-on agrega Pokémon que podrás encontrarlos por el mundo, podrás atraparlos y ser un gran maestro Pokémon. Este add-on agrega nuevos ítems, muchas criaturas y una Pokédex para que puedas ver la información sobre el Pokémon que conseguiste por el mundo. Si quieres saber cuál es, quédate en el video. También por si quieres ser saludado, los primeros tres comentarios que me piden que los salude, se ganarán un saludo para el próximo video. Así que suscríbete y activa la campanita para saber cuándo publico un nuevo video. Dicho esto, empecemos con la intro. Antes de empezar, les quiero agradecer a los dos miembros del canal, a Tomoe Gaming por la membresía Diamante, a Johnson por la membresía Esmeralda. Muchas gracias por ser miembros del canal, un gran saludo y en serio les agradezco mucho por apoyar al canal. Ahora sí, vamos con la review del add-on. ¿Alguna vez en tu corta vida has estado viendo el anime de Pokémon y pensaste en ser un maestro Pokémon? Quiero ser un maestro Pokémon. Quiero ser un maestro Pokémon. Quiero ser un maestro Pokémon. ¡Quiero ser un maestro Pokémon! Pero esto no se puede, estamos en Minecraft. Les presento el add-on Ser Pokédrug. Este add-on agrega más de 80 Pokémon incluyendo su evolución. Agrega al equipo Rocket, una Pokédex, nuevos ítems y muchas cosas. Al final del video les enseñaré cómo instalarlo y también diré algunas cosas sobre el add-on. No sabía cómo empezar este add-on, así que empecemos por los nuevos árboles que agrega. Y son los árboles de vallas. Estos árboles aparecen en cualquier parte del mundo. Cuando los rompes pueden dejar caer cuatro diferentes tipos de vallas. Valla sidra, valla ango, valla enigma y valla aranja. Algunos árboles de vallas pueden darte sus semillas después de romperlas. Al plantarlos tendrás que esperar unos minutos hasta que la planta esté madura. Puedes acelerar el proceso de crecimiento usando abono. El abono se craftea con una valla ango, una valla aranja, una valla sidra y polvo de hueso. Así obtendremos el abono. Solo hay que ponerlos en el árbol y crecerán. Ahora este árbol es indestructible y no podrás romperlos, al menos que uses una hacha. La valla sidra te da tres muslitos de comida. La valla aranja te da dos muslitos de comida. La valla ango te da cuatro muslitos de comida. La valla enigma te da dos muslitos de comida y te teletransporta a bloques aleatorios. Por el mundo aparecerán tres tipos de piedra. El mineral evolutivo, megacristal y la roca fosilizada. El mineral evolutivo aparecerá en las cuevas. Al romperlo nos puede dar cuatro diferentes piedras evolutivas. Puede ser la piedra lunar, piedra de fuego, piedra de agua y la piedra de trueno. No lo puedes romper con la mano ni con otro objeto que no sea un pico. Por cada mineral evolutivo nos dará una piedra evolutiva. La roca fosilizada aparecerá en las montañas o en las cuevas. Al romperlo nos puede dar tres diferentes fósiles. Fósil hélix, fósil domo y ámbar viejo. No lo puedes romper con la mano ni con otro objeto que no sea un pico. Por cada roca fosilizada solo nos dará un fósil. Los fósiles sirve para ponerlos en un laboratorio donde hay una posibilidad de obtener un Pokémon. Este laboratorio personal se craftea con tres bloques de Iron, tres cristal tintado de color verde y tres lingotes de Iron. Así obtendremos el laboratorio personal. Ahora lo ponemos en el suelo y podemos colocar los fósiles. Cuando se active tendrá una pequeña animación y tiene un 15% de probabilidad de falla. Si el experimento falla se pondrá el laboratorio de color rojo. Si el experimento funcionó debes de acercarte al laboratorio para recoger el Pokémon. El Mega Cristal aparece por el mundo encima de un bloque de piedra. Al romper un Mega Cristal nos dará piedra y un Mega Fragmento Natural. Este add-on agrega un PC donde puedes conseguir cosas que no puedes encontrar en otra parte. Para su comercio necesitarás usar Poké Dollars. Esto se consigue comerciando con cualquier recluta del equipo Rocket. Pero estos nos pedirán otro ítem. Y es la cola del Slowpoke y el caparazón de Shielder. Esto se consigue matando al Pokémon Slowpoke y al Pokémon Shielder en su versión salvaje. Después de esto ya podemos conseguir el Poké Dollar con el recluta del equipo Rocket. Y podemos comerciar en la PC. Puedes usar 5 caparazones del Shielder para obtener un caparazón del Shulker. En la tienda de la computadora podemos conseguir Poké Balls, tarjetas de entrenador y también intercambiar piedras evolutivas por Poké Dollars. La tarjeta de entrenador sirve para tener una computadora de almacenamiento que funciona como un cofre que solo tú podrás abrir. Su crafteo es con 3 gotas de Redstone, un cristal tintado de color azul y 5 lingotes de Iron. Así obtendremos la PC del centro Pokémon. Ahora con la tarjeta te acercas y le das en domar. Ya puedes abrir su inventario y podrás guardar los Pokémon que tengas capturados y solo tú lo podrás abrir. Hay 6 colores de tarjeta de entrenador. Se consigue tintando la tarjeta que conseguiste en la computadora con tinte del color que hay disponible. En la computadora se puede conseguir las pociones de bayas sirven para curar la vida de los Pokémon. La poción morada le recupera un 25% de vida. La super poción le recupera un 50% de vida. La hiper poción le recuperará la salud al 100%. Para craftear la computadora necesitas 7 lingotes de Iron, un cristal y una pepita de Iron. Así obtendremos la PC. Después de comerciar con un recluta del equipo Rocket, desaparecerá después de unos minutos. Si golpeas a un recluta se volverá agresivo y sacarán un Pokémon para atacarte. Pero cuando lo mates dejarán diferentes Pokéballs y algunas bayas. Pero también hay una posibilidad que deje una insignia de combate. Este ítem servirá para craftear con el aldeano vago y obtener un busca pelea. Este ítem es muy fácil de usar. Solo debes de acercarte al Pokémon entrenado y darle en el botón de luchar. Inmediatamente buscará un Pokémon salvaje y comenzará a luchar. Si estás jugando con un amigo y también usa el busca pelea con su Pokémon, los dos Pokémon empezarán a luchar. Para desactivarlo solo acércate al Pokémon y le das en detener batalla. También podemos intercambiar Pokédollar por una Pokémon dura. Y dos ítems más que servirán para la mega evolución de algunos Pokémon. Por el mundo encontrarás una Poképarada. Cuando lo activas se generan burbujas que la puedes explotar y te darán diferentes cosas. Como Pokéballs, dinero, pociones y más cosas. Este add-on agrega una máquina tragaperras. Su funcionamiento es muy fácil. Solo acércate con un Pokédolar y le das en apostar. Te dará muchas cosas útiles. Te da desde palos hasta diamantes o lingotes de nederite. Su crafteo es con 7 lingotes de oro, un Pokédolar y una gota de rexton. Así obtendremos la máquina tragaperras. Ahora lo ponemos en el suelo y ya podrás apostar. Las plantas de Bonguri son parecidas a los árboles de bayas. Pero al destruirlo dejará una fruta al azar. Y podrás tener de nuevo una planta. Tiene 9 tipos de colores. Rosa, negro, amarillo, verde, azul, celeste, rojo, blanco y naranja. Produce una fruta cada 5 minutos. Pero puedes acelerar el proceso de crecimiento usando abono. Cuando es destruido hay un 20% de probabilidad de romperse cuando ya tiene muchos usos. Los Bonguris servirán para craftear las diferentes Pokéballs. El crafteo de la Pokéball se divide en tres partes. La tapa de la Pokéball, botón de piedra y base Pokéball. El crafteo de las tapas de las Pokéballs se las quedó debiendo ya que hay diferentes tipos de Pokéballs. Y sus crafteos son diferentes. Pero esto aparece en el apartado de naturaleza cuando estás en el modo de supervivencia. El crafteo de la base es usando 3 Bonguris blanco. Y el botón de piedra ya creo que sabrán el crafteo. Ya teniendo todos los materiales que mencioné. Pueden craftear las Pokéballs. Poniendo la tapa arriba, en el medio pones el botón y abajo la base. Para capturar a cualquier Pokémon puedes usar la Pokéball normal. O cualquier Pokéball. Yo usaré la Pokéball normal. Se craftea con la tapa de Pokéball, un botón y la base. Ya solo debes de acercarte al Pokémon que quieres capturar y le das en el botón de capturar. La probabilidad de capturar es random. Lo puedes capturar a la primera o después de 5 intentos. Cuando ya lo captures, le saldrá partículas de estrella y te dará la Pokéball específica del Pokémon para que lo puedas domar. Cuando ya esté domado, te seguirá a todas partes y lo podrás sentar o levantar como cualquier mascota. Su evolución es automática después de unas horas de juego. Si no quieres esperar tanto tiempo, le puedes dar caramelos raros. Su crafteo es con vaya aranja, vaya sidra, vaya ango y vaya enigma. Ya solo dale muchos caramelos hasta que salga la animación de evolución. También puedes hacer un tazón de caramelos raros. Su crafteo es con 8 caramelos raros y un cuenco. Solo necesitas uno para que el Pokémon evolucione. Para atrapar al Pokémon domesticado, debes de usar la Pokéball dependiendo de su fase. La Pokéball roja sirve para capturar a los Pokémon que están en su fase inicial. La Super Pokéball sirve para las fases intermedias. La Ultra Ball sirve para capturar a los Pokémon en su fase final. La Master Ball sirve para capturar a los Pokémon legendarios. Asimismo, para domarlos, debes de usar el mismo modelo de Pokéball que te dio al momento de atraparlo. Si lo capturas de nuevo con la Pokéball y lo sacas, debes de tomarlo de nuevo. Para que tú seas el dueño y te puedas seguir. Para craftear la Pokédex, necesitas 7 gotas de redstone, una insignia de combate y un cristal tintado de color azul. Así obtendremos la Pokédex. Para usarlo, solo acércate al Pokémon entrenado y le das en ver registros de la Pokédex. Y automáticamente te saldrá la información del Pokémon en un recuadro flotante. Que esto desaparecerá en unos 10 segundos. Cuando tu Pokémon ha sido derrotado, nos dará una Pokéball y el Pokémon debilitado. Cuando está debilitado, no podemos hacer nada hasta que lo recuperemos. Debemos de craftear una máquina de curación. Su crafteo es con 3 lingotes de Iron, 3 cristal tintado de color azul, 2 gotas de redstone y un bloque de carbón. Así obtendremos la máquina de curación. Solo lo ponemos en el suelo y nos acercamos con el Pokémon debilitado y le damos en el botón de curar. Ya después nos aparecerá el Pokémon en el inventario y lo podemos sacar de nuevo. También puedes curar a las entidades cercanas usando una tarjeta de entrenador. Solo te acercas y le das en curar. Esta animación provocará un poco de lag, pero esto se arregla muy rápido. En algunos Pokémon se les puede poner la Pokémon Tura. Pensaba en omitir esta lista, pero les diré los Pokémon que se le puede poner una montura. El Aerodactlic, Bulbasaur, Charizard, Lapras, Articuno, Gyarado, Jeut, Spearow y Blastoide. Para ponerle la montura debe de estar domesticado y te acercas al Pokémon con la montura. Les tiene que salir el botón de poner Pokémon Tura. Ya solo se montan y lo podrán usar. Cada Pokémon tiene diferentes habilidades. En algunos puedes volar y en otros puedes ir muy rápido por tierra o ir en el agua a toda velocidad. Algunos Pokémon tienen su mega evolución. Pero primero debemos de fundir en el horno de fusión los mega fragmentos de minerales. Así obtendremos mega fragmentos refinados. Debemos de conseguir 9 para craftear una piedra llave. Después debemos de craftear un mega aro. Su crafteo es con 6 de oxidiana, 1 lingote de iron y 2 de carbón. Así obtendremos el mega aro vacío. Ahora uniremos el mega aro vacío con la piedra llave. Así obtendremos el mega aro. También podemos craftear el mega aro X y el mega aro Y. Pero debemos de conseguir el factor X y factor Y. Esto lo vende el aldeano verde. Ahora en la mesa de crafteo ponemos el mega aro vacío. Abajo el factor X o factor Y. Y aquí ponemos la piedra llave. Si necesitas reconstruir el mega aro puedes craftear una mesa de desarme. Su crafteo es con 3 bloques de carbón, 2 lingotes de oro y 2 gotas de redstone. Así obtendremos la mesa de desarme. Ahora te acercas con el mega aro que quieres reconstruir y le das en desarmar. Te dará todos los ítems que tiene el mega aro. Ya teniendo el mega aro X y mega aro Y. Debes de elegir con cual quieres evolucionar tu Pokémon. Cada evolución tiene una diferente skin. El Pokémon que se puede evolucionar con el mega aro X y mega aro Y es el Charizard. Los Pokémon que se pueden evolucionar con el mega aro son el Squirtle, el Bulbasaur, el Bedrill y el Big Yeot. Cuando tienen su mega evolución ya no le podrás poner una montura. Los siguientes Pokémon se encuentran en cualquier parte del Overworld. El Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Big Yeot, Ratata, Spirrow, Odish, Paras y Eevee. El Clefairy aparece en cualquier parte pero solo en la noche. El Jigglypuff aparece en cualquier parte sobre una piedra. El Charizard aparece en las montañas. Los siguientes Pokémon aparecen en cualquier tipo de bosque. El Cartepie, el Guidre, el Kakuna, el Bupis y Bellsprout. El Bedrill aparece en el bosque de flores. El Ikans aparece en los pantanos. Los siguientes Pokémon aparecen en el bosque normal. Pikachu, Nidoran Macho, Nidoran Hembra y Venonat. El Sunshruet solo aparece en el desierto. El Zubat y el Diglet solo aparece en cualquier tipo de cueva. El Meowth y el Grown Leader solo aparece en las llanuras. El Tentacol solo aparece en el océano. El Slowpoke y el Sheldr solo aparece en las playas cálidas. El Cubone solo aparece en el bioma de sabana. El Golden y el Magikar solo aparece en los ríos y océanos. El Lapras solo aparece en el océano. El Articuno solo aparece en el bioma de montañas nevadas. El Zagdos aparece en más de 120 bloques de altura. No dice un lugar específico, pero supongo que será en cualquier parte. El Omanite, el Kabuto y el Aerodactyl solo se consiguen reviviendolos con el laboratorio personal. Debes de usar las piedras fosilizadas para tener estos Pokémon. Este add-on agrega una bicicleta. Con la bicicleta podrás viajar con tu Pokémon en la canasta que está al frente. Con esta bicicleta irás muy rápido y podrás hacer saltos largos y altos. Solo se podrán subir los Pokémon pequeños. Para bajarlos, solo debes de darle un golpe a la bicicleta. Para montar al Pokémon, solo acerca la bicicleta y se subirá automáticamente. El crafteo de la bicicleta es con una insignia de combate, un tinte de color rojo, tres lingotes de cobre y dos lingotes de iron. Así obtendremos la bicicleta. El Magikar y la cola del Slowpoke se pueden cocinar. Te darán tres muslitos de comida. Las piedras evolutivas servirán para evolucionar algunos Pokémon. Aquí no sé cuáles son, pero si ustedes ven el anime, sabrán cuáles son los Pokémon que se pueden evolucionar con la piedra. Bueno, yo creo que ha sido todo sobre este add-on. Perdonen si me faltó algo, ya que tuve que organizarlo todo para no repetir tantas veces las cosas. No sé si nombré mal a un Pokémon, pero es porque yo no he visto mucho el anime de Pokémon. Este add-on tiene varios archivos separados y en la página hay cuatro links. Los dos primeros son el comportamiento y recursos. Para tener las máquinas y el sonido de los Pokémon, deben de descargar el tercer y cuarto archivo. Estos archivos van en la carpeta de Results. Al instalar el add-on, la Pokédex estará en inglés. Para ponerlo en español, debes de ir a editar tu mundo. En paquete de recursos, debes de presionar sobre el archivo del add-on que tiene la letra R. Presiona sobre el engranaje y mueve esta barra a la izquierda. Y en resolución aparece el idioma que pusiste. También las máquinas tienen diferentes texturas de cada generación. Generación 1, generación 2, generación 3, generación 4 y generación 8. Para cambiarlo a la generación que ustedes prefieran, deben de ir a editar el mundo. En paquete de recursos, buscan el archivo de las máquinas y presionamos sobre el engranaje. Aquí puedes elegir la generación que ustedes prefieran. Si no saben cómo saltar los anuncios del invertice, en la parte de arriba les estará apareciendo la tarjeta del video donde enseño a saltar los anuncios. Y si no sabes cómo instalar add-ons, en la parte de arriba les estará saliendo una tarjeta del video. Ahora sí, vamos con los saludos para el video de hoy. El primer saludo es para The Ninja. El segundo saludo es para Mauro. El tercer saludo es para Mr. Chance. Para Real Games. Para Taimai. Para Itadori. Para José Crack. Para King Craft. Para Ángel 105. Para Leander. Para Zayt. Para Crasters. Para Lalo Música. Para MP40. Para Ian Leiva. Para Alfredo Hernández. Para Hacker 204. Para Moisés Valdés. Para Jesús García. Para Adrián. Para Sebastián Gallardo. Para Rock Jung. Para Agustín El Pro. Para Anderson Climaco. Para Marioba. Para Leo Nón. Para Rey Arturo. Para Guaybi Happy. Para Rafael Quirós. Para Sobra Azul. Para Anthony Gamer. Para Raúl Pott. Para fans de El Saco de Papas. Para Willy López. Para Fertwe. Para Javier Carreño. Y por último para Brandon Santiago. Un saludo para todos ellos. Y muchas gracias por comentar. Y sin nada más que decirles. Espero que te haya gustado. Deja en los comentarios. Que tal te pareció el video. Dale like. Suscríbete. Y chao. Hasta la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!